Claro que sí, bueno, luego de cuatro años de esfuerzo, finalmente una historia que debe contarse de generación en generación llega al séptimo arte. Parte del elenco desfiló por la alfombra roja del Museo y tuvimos la oportunidad de entrevistarlos. Sin capas, armas o superpoderes, César Chávez es el héroe que cambió la vida de los trabajadores del campo en Estados Unidos. Su historia llega a la gran pantalla bajo la dirección de Diego Luna. Para saber a dónde vamos hay que entender de dónde venimos y no olvidarnos qué tuvo que haber pasado para que hoy podamos estar donde estamos. Es una historia que la gente joven tiene que conocer en este país, una historia que nos muestra que la unidad y el estar organizados nos puede dar esa fuerza para generar el cambio que necesitamos. Paul Chávez se mostró complacido con la narrativa del filme. Yo creo que hicieron un buen trabajo porque mostraron la lucha en diferentes niveles, el conflicto clásico entre el trabajador y los rancheros. Y luego también se enseñó el conflicto entre el trabajador. Mi papá siempre estaba 100% comprometido con los ideales de la no violencia y eso fue una discusión mucho muy fuerte en ese tiempo. Para América Ferreira, el legado de César Chávez es muy poderoso. César Chávez les enseñó a los campesinos el poder que tenían. Creo que esa es una excelente manera de liderar. No llegar a salvar a alguien, sino enseñarles cómo buscar soluciones por ellos mismos. Rosario Dawson expresó sentirse honrada por interpretar a Dolores Huerta y habló del emblemático eslogan, Si se puede. Creo que habrá una gran revelación para muchas personas al ver que el famoso Si se puede, en realidad vino de César Chávez y su movimiento. Este eslogan fue clave para que el presidente Barack Obama ganara dos veces. Ya es hora que el legado de Chávez esté en los libros de historia en las escuelas y tenga su día nacional. Bueno, ya sabemos que ese famoso Yes We Can es de origen latino y bueno, la película César Chávez estará en cartelera a nivel nacional el próximo viernes 28 de marzo. Así que es una película indiscutiblemente necesaria y obligatoria para todos los latinos.